La leyenda ya está. La verdad que muy contento de hacer esta actividad única, siempre el programa Joveport tratando de salir de lo normal, siendo diferentes, pero tampoco saliéndonos de nuestro formato que es deportivo. Y entonces vinimos a hacer esta actividad, la Copa América, pero en PlayStation, sí, lo escuchó bien, en Play, vamos a jugar Play. Bueno, no nosotros, sino los jugadores de Oriente y Blooming van a estar dejando la chutera y dejando la cancha y van a pasar a sentarse en un televisor y a jugar Play y a competir porque habrá un premio mayor que es un PlayStation para el ganador. Así que teníamos esta idea y dijimos vamos a aliarnos con una empresa grande y pues buscamos a Duiranín y de una, de una nos enganchamos con esta gran empresa para poder realizar este campeonato. Entonces comenté a los jugadores, amigos nuestros y aceptaron la invitación. Se lo digo a los jugadores de Oriente, José Alfredo Castillo, Rodrigo Vargas, Joel Bejarano, Erick Iraue, de Blooming está Jorge Arauz, Hugo Suárez, Paul Arano y también estará Cristian Coimbra. Así que muy contentos por estos jugadores que aceptaron esta invitación. Usted puede venir a observarlo el día sábado 4 de junio. A las 3 de la tarde estará la serie de Oriente Petrolero. La próxima semana, el miércoles 8 de junio, estarán los jugadores de Blooming, también en las tiendas Duiranín jugando. Usted igual puede venir, si es hincha Oriente Blooming, a poder compartir con ellos en otra faceta, ya fuera de la cancha, en un momento más relajado. Jorge, va a estar todo ambientado, por supuesto, con la fiebre futbolera para que la gente comience a vibrar la Copa América, el centenario que se va a realizar en Estados Unidos. Estamos ahorita viendo el televisor, los arcos, el pasto, absolutamente todo. Sé que va a haber muchísimas sorpresas ese día. Es que mes de junio todo ya es sinónimo a Copa América. Pasto sintético, la cancha, un arco para los concursos, fútbol, todo fútbol. Porque la Copa América obviamente es lo más caliente en este momento. Así que muy felices de poder estar participando y obviamente ser dueño de esta idea juntamente con Duiranín para poder realizar la Copa América de PlayStation 4K Duiranín. Jorge, la invitación una vez más para que vengan a la cadena de tiendas Duiranín a ver los partidos de PlayStation con los jugadores de Oriente Blooming aquí al primer anillo entre charcas y arenales. Este sábado 4 de junio todos los hinchas de Oriente y hinchas del deporte, porque esto es para todos, pueden asistir a las tiendas Duiranín. ¿A qué hora? A las 3 de la tarde es el horario fijo que usted puede venir a participar y a compartir con ellos. La próxima semana, el miércoles 8 de junio, estarán los jugadores de Blooming acá donde usted puede compartir con ellos. Y además observar todos los productos que presenta Duiranín. Así que está hecha la invitación, sábado y miércoles son los días que usted puede venir a Duiranín y compartir con todos ellos.